Sobre la mesa están las cartas, puntual tú sirves el café. Ritual que marca un nuevo martes, reparto yo. Ya son las diez. La cena ha sido un gran banquete, el vino se dejó beber. Siempre nos sobran unos kilos. Que no llegamos a perder. Se extiende una escalera prodigiosa. Los corazones se nos dieron bien. Quienientos puntos y hayas resbalosas, con una mueca nos ponen a cien. Pero el destino siempre puñetero, se disfrazó esta noche con tacón. Y sin ningún Ramiro, compañero, no gana ni el mismísimo James Bond. No. 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 La excusa de los martes, binacle con esencia de mujer.